Música Hasta ahora las dos presentaciones que hemos hecho Ahí me ha encantado Entonces, vamos a ver ahora el tercer grupo Yo hay dos cosas que pido fundamentalmente para hacer una presentación Una, los miembros del equipo son los primeros que tienen que estar callados Y con una predisposición y no al mando a Leo Y la segunda es que el resto de la clase Dejamos nuestros móviles, nuestros ordenadores, nuestras tablets Y vemos con respeto y educación la presentación de los compañeros No me parece bien que mientras están presentando Estemos nosotros trabajando en las sables o en los móviles ¿Ha quedado claro? Vale Cuando estéis Nuestro equipo y hoy hemos venido a presentar un proyecto de funda del agua Y dijo, no te hagas un reparto de tareas Yo, que soy Javi, soy el biólogo Mi función es que tendré que investigar sobre los elementos del agua Y en qué estado se encuentra Él es la científica Que se encarga de buscar un experimento para luego ponerlo aquí Luego Miguel, el periodista Que su función es, por su parte, organizar una serie de entrevistas a las personas Y en las cuales se preguntarán las causas de la contaminación del agua Y Mónica es la maestra Que presenta una propuesta para no gastar agua Bueno, estos son los principales contaminantes del agua Los principales contaminantes del agua son desechos tóxicos Que son arrojados por las tuberías de los padres del ser humano Como por ejemplo la hece o la orina Y bueno, por ejemplo, tú echas una toallita Y esa toallita llega por una tubería que se va a las playas Y entonces se llenan toneladas de veneno Los ríos y los lagos y océanos Que eso no puede contaminar a nosotros Que yo la verdad no me imagino que vayan a una playa En toda esta agua sucia Bueno, los productos que contaminan el agua Los contaminantes del medio ambiente pueden ser Pueden agruparse con soporte de su origen En primer lugar los pesticidas y herbicidas Que los herbicidas son los que nosotros usamos para la agricultura Para matar a los bichos Que eso puede llegar y salir por la tubería perfectamente Que mediante la escorrentía que es la tubería de Chile Donde pasa el agua Que pasan las precios fluviales Que finalmente acaban el mar Bueno, ¿cómo se contamina el agua? Otro tipo de contaminación Sucede cuando las industrias de fábrica Usan el agua para lavar productos de la fábrica Las máquinas, todo eso Entonces las sustancias tóxicas Se van por el agua Hasta el fin de llegar al mar Y descomponerse en el mar Bueno, este tema es un poco impactante Porque salen unos animales muertos Por culpa del agua contaminada Que, bueno, los mayores contaminantes Son los hogares domésticos Es decir, como he dicho antes Las toquitas de nuestra propia jefe Que yo, por mí, he pensado una idea Que no estaba puesta aquí Pero que es, por ejemplo Crear una especie de Como las tormentas de agua para la lluvia Y esas que son en el fondo Pues ahí ir a poner todos nuestros desechos Para que se vayan quitando Y bueno, pues las industrias Bueno, lo que puede ser Lo que puede usar es la contaminación De los lagos y los ríos Son las aguas residuales Que a mi lado contienen Pipi, cámaras Y cosas de la banderina Bueno, los efectos de la contaminación O los efectos de la contaminación Puede que se incluya En la salud humana En el agua, por ejemplo En el agua potable Se puede producir una enfermedad infantil Que es muy grave Que es una ocasión mortal Bueno, y en los lagos y los ríos Se es vulnerable a la contaminación Bueno, los agentes patógenos Tanto como las bacterias Los virus Los parásitos Que entran en el agua Prevenientes de desechos Orgánicos Que incluyen heces Y otros materiales Que pueden descomponerse Con bacterias Aerobias Bueno, pues en esta entrevista Yo entrevisto a tres personas Con estas cuatro preguntas Yo voy a enseñar Dos partes La primera va a ser Algunas propuestas Para gastar menos agua Y la segunda Truco Para no gastar tanta agua Bueno, la primera propuesta Es que en vez de poner el lavavajilla Lavar los platos a mano Porque así gastamos Mucha menos agua Es mejor hucharse Ya que al bañarte Gastas mucho más agua Debido a que Llenas la bañera Y después la desperdicias todas La desperdicias todas Debemos dejar el agua El grifo apagado Mientras nos estamos enjabonando Porque el agua que cae Es agua que se gasta Sin venir a cuenta Pues tenemos que intentar siempre Apagar el grifo Cerrar el grifo Cuando nos estamos lavando los dientes Las manos Ejaborándonos las manos Etcétera Porque así La acción es Mucha menos Y este Lo vi por internet Al no malgachar En la guasantería Se refiere, por ejemplo Para lavar una fruta O una verdura Tener el grifo encendido Y mojar la verdura Directamente desde el grifo Conviene más Llenar un barren O un Blato O un bol Y meter la verdura El agua que está ahí dentro Para así No gastar tanta agua Y después poder lanzar Por ejemplo Para regar Bueno, ahora los trucos Para no gastar El primero Poner más cantidad Ya sea O en la lavadora O en el lavavajilla Para ahorrar Después Que se te gusta beber Agua fría Puedes meter Una jarra de agua A la nevela Y así Tener agua Durante mucho tiempo Una botella, por ejemplo Durante mucho tiempo Y así No tener que Ir al grifo Tantas veces Por ejemplo Si tú Usas Lo de La verdura Ese agua Puedes usarla Para regar Para limpiar el suelo Como ya habéis dicho antes El cuarto Truco Es un buen truco Es bueno Porque Si a ti te gusta Beber mucha agua Y cada vez que coges Un vaso Por ejemplo Lo llenas Y después lo dejas allí Lo llenas Y lo vacías Puedes usar un vaso Durante todo el día Y así ya sabes Que si no te bebes Ese vaso Puedes usarlo La próxima vez Que vayas a beberlo En vez de tirar el agua Y tenerla ahí En el vaso Hasta la próxima vez Que bebas Y Cerrar el grifo Bien Porque si no Necesitamos mucha Mucha agua Y esa botella Muy bien Aquí tenías una pregunta ¿Te puedo decir Un segundo El momento Pues está ¿Te puedo decir Un segundo Un segundo Un segundo Gracias por ver el video.